Hermanos, después de compartir con ustedes sobre la oración, el ayuno, hoy vamos a hablar de la limosna, o si se quieren, las limosnas. Limosna es como la caridad, porque ese tiempo de cuaresma son tres elementos que la iglesia considera como los tres clavos que cravaron a Cristo en la cruz. La oración, la limosna y el ayuno. Hoy, hablando de la limosna, como definición o explicación, la limosna es dinero o bienes que se dan a los pobres, o una obra de caridad que se realiza para ellos, para los pobres. La iglesia, en el castecismo de la iglesia católica, se nos dice que la limosna es un testimonio de caridad fraterna, una práctica de justicia que agrada a Dios. La limosna nos hace generosos. El que practica la caridad es generoso, da de lo que tiene y ayuda a conseguir al necesitado, incluso lo que él mismo no tiene. La limosna es un acto de grandeza, porque con tu caridad, con tu ayuda, dibuja en rostro ajeno una sonrisa natural y efectiva. ¡Qué belleza! Imagínense el que le facilita a un pobre el alimento del día. ¡Qué alegría se le dibuja en el rostro una sonrisa! El que regala a un niño en Navidad un regalo de niños que nunca reciben regalos, en su rostro dibujas una sonrisa de felicidad. ¡Qué bueno es generoso! ¡Qué bueno es practicar la caridad! Al practicar la caridad de corazón sin esperar nada a cambio, hacemos como Dios. Eso engrandece el alma y nos hace felices porque hacemos a otros felices. Hay más alegría en ese sentido entonces en dar que en recibir el dar que hace feliz. Que el Señor nos ayude a practicar la limosna, ayudar a los necesitados y que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Bendiciones y que Dios nos dé siempre un corazón generoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.